Esto es Cabildeo Digital. Usted está escuchando CabildeoDigital.com. A continuación, el informe especial con Amalia Pando. Hola, ¿qué tal? Les habla Amalia Pando. Y aquí estoy para presentarles un nuevo reporte para usted que prefiere escuchar las noticias. Las urnas de octubre. No serán pan comido, pero serán una victoria para la democracia. El Tribunal Supremo Electoral tomó al toro por las astas y postergó las elecciones en un mes y doce días. Es la segunda postergación y la tercera fecha que se fija en lo que va del año. El causante de estas incómodas postergaciones es un virus llamado coronavirus que se ha llevado a tantas personas queridas como el doctor Oscar Urenda, cuyo deceso ocurrió en la madrugada de este viernes. Las primeras dos fechas, la del 3 de mayo y la del 6 de septiembre, fueron consensuadas con los partidos políticos a través de un diálogo muy difícil por la polarización entre el MAS de Evo Morales, que exige elecciones cuanto antes, y el partido de la presidenta y candidata Yanine Áñez, que quiere una jornada lo más lejana posible. Esos dos consensos, el de marzo y el de mayo-junio, se convirtieron en leyes aprobadas en el Parlamento controlado por el MAS y promulgadas por la presidenta Áñez. Es bueno observar qué dice la última ley, la ley 1304 del 21 de junio. En el texto más importante, lo cito. En ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal Supremo Electoral fijará, mediante resolución expresa, la nueva fecha para la jornada de votación de las elecciones generales del 2020, a realizarse en un plazo máximo de 127 días, computables a partir del 3 de mayo del 2020, vale decir, hasta el domingo 6 de septiembre, conforme a criterios técnicos del Tribunal Supremo Electoral y científicos provenientes de organismos especializados en salud. Y el texto continúa, pero esta es la parte más importante. Nótese que en la primera parte de este párrafo, el MAS reconoció que el Tribunal Electoral tiene la atribución de convocar y fijar la fecha de las elecciones. Pero a línea seguida, con una oración incorporada al proyecto inicial, digamos de contrabando, le arrebató esa atribución exclusiva y el Parlamento fijó la fecha para el 6 de septiembre. Bueno, y ahora, ¿qué puede pasar? Esta invasión de terreno en materia de competencias, la que cometieron con la ley 1304, puede ser considerada por el MAS como un derecho adquirido para recurrir ante el Tribunal Constitucional, es decir, que pretenda que el Parlamento comparta con el Tribunal Supremo Electoral la competencia de fijar las fechas para las elecciones. Los únicos que se han opuesto a la nueva postergación son Evo Morales, su partido, y sus organizaciones sociales, como el Pacto de Unidad y las seis federaciones de cocaleros del Chapare, que ya han lanzado gritos de guerra. ¿Qué es lo que están pensando ustedes? Escúchenme bien, carajo. Han postergado elecciones. Nosotros no somos payasos como tus ministros. Ahora es cuando provincia de Omasuyos es guardianes del Estado Plurinacional de Bolivia. Por lo tanto, no se van a hacerse la burla. Sin embargo, hagan lo que hagan, las elecciones serán el domingo 18 de octubre, la eventual segunda vuelta el 29 de noviembre, y la posesión de las nuevas autoridades en diciembre próximo. Y esto no tiene forma de revertirse. Si recurren al Tribunal Constitucional, tal como lo advirtieron, es difícil apartarse de la Constitución Política del Estado y de la Ley 012 del Órgano Electoral Plurinacional, que en su numeral 7 establece que es competencia privativa del Tribunal Supremo Electoral el convocar a procesos electorales fijando la fecha de realización de los comicios y aprobando el cronograma correspondiente. Eso dice textualmente, copiadito del texto de la ley. Y la Constitución Política del Estado, en el título 4º, artículo 208, dice que el Tribunal Supremo Electoral es el responsable de, abro comillas para citar textualmente, organizar, administrar y ejecutar el proceso electoral y proclamar sus resultados. La Constitución Política del Estado también establece que, y copio textualmente, las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidos en un solo órgano, ni son delegables entre sí. Esto quiere decir que ningún otro poder del Estado puede compartir con el Tribunal Supremo Electoral la competencia de fijar o postergar el día de las elecciones. No hay modo que el Tribunal Constitucional le dé la razón al más, ni queriendo. Primero sería un suicidio porque ya no se puede pisotear la Constitución como ese tribunal lo hizo en noviembre del 2017 cuando le dio a Evo Morales el derecho humano a la reelección indefinida. Por otro lado, un fallo en esta materia demora al menos un mes. Estaríamos hablando de fines de agosto. ¿Cómo hace el Tribunal Supremo Electoral para organizar elecciones en cinco o diez días? No hay forma de hacer un cronograma electoral hacia atrás. Sin embargo, en otro caso, es posible que el Tribunal Constitucional ayude al más a salvar su personería jurídica y su participación electoral de una eventual proscripción por la lectura de encuestas. La ley es la ley. Pero en esta demanda hay un margen para que el Tribunal pueda considerar la constitucionalidad del artículo en cuestión. Y mientras lo estudian, las elecciones ya habrán pasado con el más queriendo incendiar el país y las urnas. El peligro seguirá en las calles. El Tribunal Supremo Electoral, en su última resolución, justifica la nueva postergación con los mismos criterios técnicos y científicos que se usaron en la primera postergación. Dice, es claro, la protección de la salud y el ejercicio de los derechos políticos son compatibles. El Tribunal Electoral espera que para octubre hayan menos infectados y menos muertos por el coronavirus y por lo tanto sean comicios más seguros y con menos abstención. Una meta difícil de lograr si los gritos de guerra del MAS se convierten en marchas, concentraciones y bloqueos que sigan multiplicando la infección y sus mortales consecuencias. Son una verdadera amenaza para los esfuerzos de contener la pandemia y llegar a las elecciones con un mayor grado de seguridad. Sin margen para otra postergación Muchos otros partidos y cívicos consideran que esta última postergación de un mes y medio no es significativa y esperaban prorrogar a la Presidente Áñez hasta el 2021. Pero eso no es posible porque hay un fallo del Tribunal Constitucional, este sí muy aplicable y de cumplimiento obligatorio, que dice que el periodo transitorio que se inició en noviembre del 2019 debe concluir, debe terminar este año 2020. Bolivia tiene que tener un gobierno electo y constitucional a más tardar en diciembre. Esta es la razón porque las últimas fechas posibles son el 18 de octubre, día de las elecciones generales, el 29 de noviembre, rozando diciembre, para una posible segunda vuelta y en diciembre, es decir, el periodo de transición será muy, muy corto, en diciembre, Bolivia dará por concluido el gobierno transitorio, pensado para seis meses, pero que duplicará su gestión por la pandemia y también se acabará la prórroga de mandato de los parlamentarios que se han excedido en un año su periodo legislativo constitucional. Es bueno preguntarse de dónde venimos y a dónde vamos. El Tribunal Supremo Electoral pide no debemos olvidar de dónde venimos. Hace unos meses se anuló la elección general, un hecho de extrema gravedad en medio de una crisis política y social de alta tensión y polarización. Los factores de conflicto no han desaparecido, continúan presentes, amenazando desgarrar el tejido que nos une como sociedad. Solo existe un medio para canalizarlos y procesarlos de manera pacífica y en un marco institucional. Una elección técnicamente sólida, políticamente imparcial, con resultados transparentes, que sea el fruto de la competencia del conjunto de los actores políticos con una elevada participación abierta a la mirada de la ciudadanía y de la comunidad internacional. Debemos elegir entre la dictadura que pregona el MAS o la democracia que defiende la mayoría con la gama de matices de las demás fuerzas políticas. Uno de los dos proyectos tiene que vencer. Será una pelea apretada, voto a voto. No hay maniobra o demanda judicial que evite esta confrontación. El MAS no va a desaparecer porque se le proscriba. Sería apenas darle un empujón hacia las opciones violentas de atentados, emboscadas, de confrontación física que otra vez podría llevarnos a las puertas de una guerra civil. las urnas de octubre. Otro octubre se abrirán nuevamente para que la voluntad popular se exprese libremente. No será pan comido. A un año del fraude y la huida de Evo Morales se corre el riesgo de la restauración del viejo régimen. Hay luto por la estela de dolor que está dejando la pandemia. hay miedo a los grupos armados del MAS. Hay sufrimiento en los sectores más golpeados por el hambre y el desempleo. Y sin embargo, las urnas de octubre también podrán traernos la alegría de una nueva victoria para la democracia. Y el 2021 empezará otra historia con una mayor dosis de esperanza a pesar de todo porque no volverán. No volverán. Y aquí cierro este informe. Me despido de ustedes con un cariñoso abrazo pidiéndole que por favor cumplan las normas de seguridad. Si puede no salga de casa. Vamos a ayudar a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, a todo el personal de salud que está siendo diezmado por el COVID-19 y por salvarle la vida a los demás compatriotas. Un abrazo para todos ustedes y será hasta la próxima. Ha sido una producción de Cabildeo Digital. Puede visitarnos en YouTube, Facebook, Amalia Pando Cabildeo. y en la web cabildeodigital.com